Falseta por agularía en la mayor y si bemol, partimos del quinto traste, tercero, primero, tercero, primero, y eso se repite otra vez. El remate, ponemos 2-3, 3-3 y 4-3, y se remate en dos novenas, eso se hace otra vez, y la ultima vez, hago un poquito aquí en punteras, y la ultima vez, hago un poquito, y la ultima vez, hago un poquito, y la ultima vez, hago un poquito, hago un poquito, y la ultima vez, hago un poquito, Gracias por ver el video.